A pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales, la abrupta suba del dólar blue esta semana provocó un cimbronazo en la actualidad económica de la Argentina. La divisa superó los mil pesos en el mercado paralelo y la incertidumbre en el contexto inflacionario se apoderó en escena. En este contexto el analista financiero Claudio Suchoviki fue contundente al referirse a la cifra del dólar oficial y distintos factores más. Vivimos en un engaño, que el dólar esté a 3.50, que la inflación sea del 12% mensual, dijo en una entrevista a ATN, pero como tenemos la nafta congelada, las tarifas congeladas, el dólar oficial, que tampoco sirven como referencia. El economista se refirió al panorama actual y a la reciente disparada de la divisa norteamericana. En esa línea se refirió a la inflación y las consecuencias en el peso. Hoy está frente a la depreciación total de la moneda. Los economistas más tradicionales decíamos que la hiperinflación es tener por encima del 50% mensual. Los modernos te dicen que es cuando la moneda ya perdió las tres condiciones esenciales, ahorro, unidad de cuenta y transaccional. El peso ahora perdió ese último factor que quedaba, porque empezás a perder el sentido de la moneda como tal. Esto refleja el grado de credibilidad futuro sobre quien está a cargo. El analista se refirió al factor que, según considera, diferencia a la Argentina de otros países de la región en cuanto a la situación económica. No hay país en el mundo hoy que no tenga problema político serio. Perú, por ejemplo, pero no tiene inflación y el país está creciendo, consideró. España no tiene gobierno y están haciendo coaliciones rarísimas, como pasa acá. Sin embargo, crece al 2% y Ecuador, el Estado, es el 25% del Producto Bruto Interno, por lo cual, podés hasta no tener presidente, pero no es el rol central. En Argentina, el Estado es el 50% del Producto Bruto Interno, y tiene que cobrar 50% de impuestos para no entrar en déficit fiscal. En este sentido, explicó. Es tan grande el rol del Estado que no podés no hablar de política. Es tan relevante porque finalmente ocupa el 50% de lo que tenés que hacer. Esa es la diferencia con países muy parecidos a nosotros, en idiosincrasia, idioma, etc. El economista se refirió también a las declaraciones de Javier Milei sobre el peso, por lo que fue acusado de generar una corrida cambiaria. Las palabras de Javier hicieron efecto. No me gusta que declare así, porque creo que uno tiene que pensar en la mayoría. Porque hay un sistema de debilidad enorme. Vos podés decir cualquier cosa en un micrófono, pero para que te crean, tiene que haber cierta validez o escenario. Si antes dijo, cuánto peor mejor, y después declara esto, se entiende que le conviene que el ajuste se haga ahora. Pero también está repercutiendo en gente que no tiene acceso a la información, y esto incide. ¡Gracias! ¡Gracias!